¡Hey! La ley de la calle se escribe con sangre La que no coagula, ahora menos que antes No aspiro a corregir, te odes, siente que hacer Solo el tiempo irá, si es tuyo no hay poder Cuchillo en la mano, con sangre, la moza Líbrete del puñal, que te corta, te corta Quizás esa puerta jamás se abra Todas que digan, cobra cadabra ¡Pega! ¡Pega! Cierra tu puño y ¡Pega! 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 Cucha fuerza y ¡Pega! 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 Cierra tu puño y ¡Pega! 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 Con mucha fuerza y ¡Pega! ¡Pega! Arriba las manos, ojos inyectados Más vale que corran si estamos parados Sopla y soca en la misma situación Busca la luz al final del genijón Caizados de sirenas y de patrullas Nunca llegarás Por más que huyas, te sientes puridad No se despeca con seguridad Cierra tu puño y ¡Pega! 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 ¡Fuega! 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 ¡Aprender a fuego! ¡Fuega! 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 ¡Fue Mírame de frente muchacho paliante Tu corazón dice no eres inocente No vete a preso en nada y dime a la cara Soy un tuchón, soy un tuchón, soy un tuchón No seas como el maricón que no hay de la oración Y una rejecón te empiezas en la prisión Tu conducta brutal puede ser fatal Y encerrados también es como un animal La ley de la calle se escribe con sangre La que no coagula, ahora menos que antes No aspiro corregir, yo des siente que hacer Todo el tiempo dirá, si es tuyo no hay poder Cuchillo en la mano, tu sangre, la otra Libre de despuñal, que te corta, te corta Quizás esa puerta jamás se abra Podrás que diga, habrá cadabra Y pega, pega, cierra tu puño Y pega, pega, jee Vága, pega Cuando mucho jamás hay Vága, pega fak Hafa, pucba,被a Vága, hije Vága, vága Vága, vága ¡Venga! 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 Arriba las manos, ojos y ya hay palos Más vale, Nicolás, si está basado Sopla y soja, es la misma situación Busca la luz, la final del gallejón Busca la luz de sirenas Y de patrullas Nunca llegarás, por más que huyas Si esta oscuridad no se despeja Con seguridad Cierra tu apoyo y ¡Venga! 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 No necesitarás tus dedos de frente El arma letal es tu mente Si crees haber tocado el fondo